Y ahora, consejos Copatún. Bueno amigos, hoy les voy a enseñar cómo patear un penal. Este método es prácticamente infalible. En el arco nos acompaña Dexter. Ahora voy a poner un poquito de efecto a la pelota. Les presento al Supergol 2000. No salgan de casa sin él. Alguien llama a mi representante, por favor. Copatún es auspiciado por Bills y Pab, Otro Mundo. Chicle Push, Grande, Crujiente, Centro Líquido. McDonald's, Me Encanta. Bati Bati de Tío Rico, El Original. Y Flix, Lo Mejor Está Dentro.